Tengo una llamada de... Una llamada. Tengo un mensaje. Un mensaje por correo electrónico que nos llegó de Bogotá. Les mando besos. Me encanta Colombia. ¿A ti te gusta Colombia? Qué padre va. Colombia. ¿Eh? No, no, espérame, espérame. Yo te pregunté nada más, papito, que si te gustaba Colombia, no las colombianas, vas a dormir en la tina, mijito lindo, ¿eh? En la fuente afuera de su casa, mi chulo. Luego, luego. También los colombianos son muy guapos, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la pregunta es la siguiente. Que ella escuchó hace muchos años de una receta que yo di de poner un vaso con agua al lado de la cama, pero que ella se lo tomaba y que su mamá le dijo, mijita, ¿sabrás verdaderamente si es tomarse, si se tira, así de dónde se pone? Entonces, mi reina vida, hermosa, preciosa, adorable. Ten tu termito al lado de tu cama, mamita, y toma agua. El vaso con agua no se toma, chiquitina. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dar este tip buenísimo. Cuando nosotros estamos dormidos, dormidos, estamos descansando, estamos desconectados, nuestro nivel áurico puede bajar y de repente podemos sentirnos incómodos, inquietos, desesperados, también porque tenemos un titipuchal de cosas en la habitación de electrónicas que no nos dejan descansar o en muchos espejos o colores negros o colores rojos, pero ahorita específicamente el vasito con agua. Vamos a poner un vasito con agua junto a nuestra cama en el buró o en la mesita de noche. Ese vasito con agua ahí lo dejas toda la noche. A la mañana siguiente no se lo vamos a regalar a las plantas porque puede estar contaminado de las energías que hay en el ambiente, sino pues el agua no se tira, se regala a la naturaleza, pero lo tiramos al sanitario y le bajamos al sanitario. Volvemos a llenar el vasito con agua y lo dejamos en el buró o en la mesita de noche junto a donde dormimos y lo puedes hacer con chicos medianos grandes. Por ejemplo, los bebecitos se sugiere que abajito de su cuna, o sea, en la cuna, en la parte de abajo, para que el ambiente no se cargue de energías bloqueadas. Nosotros los grandes llegamos a la casa cuajados de energías externas, del que abrazaste, del que besaste, del que saludaste y esas energías las captan principalmente nuestras niñas, nuestros niños y los bebecitos porque su nivel áurico es muy pequeñito. Mi sugerencia para papás, mamás, everybody, todos los grandes chicos medianos y demás es cuando lleguen a su casa, por favorcito, le dan toda la vuelta a su casa con los zapatos, ¿verdad? Los que usaban en la calle, pues no. Dejen los zapatos ahí en la entradita, pónganse unas chanclitas, unas pantuflitas y usen lo del interior para que la energía externa no entre a su casa. Igualmente la ropa, no la dejen en su habitación, dejen la afuerita de su habitación. Y bueno, conclusión, sí quedó claro, ¿verdad? Porque me fui a bastantes temas, es que sé mucho. El vasito con agua lo ponen al lado de la cama, mañana siguiente lo tiramos al sanitario, ponemos uno nuevo para que las energías no los invadan y duerman tranquilamente. Sáquen lo más que puedan de sus aparatos electrónicos, por favor, de su habitación. De repente están ahí, en el aparatejo, ya duérmanse, pónganlo lejecito de ustedes, hagan la prueba hoy en la noche. Tomen su computadora, su teléfono inteligente, su tableta, no les digo que la saquen, saquen la computadora y la tableta. El teléfono, es que lo necesito ahí, está perfecto, déjalo ahí, pero lejos de tu cabecita mientras estás dormido. Vas a ver qué bien vas a descansar, mi vida. вы Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.